Hola, buenas tardes a todas, todos y los presentes. Para nosotros es todo un agrado poder desarrollar esta jornada que está desarrollada en conjunto por dos iniciativas. El Departamento de Historia y Geografía está haciendo las 32ª Jornadas de Historiografía, ya es toda una tradición, muchos años en donde estamos debatiendo respecto a distintos temas vinculados con la historia, pero también con elementos del espacio geográfico. Y también está un proyecto de extensión que se llama Creando Audiencias, y quienes están a cargo de estos dos proyectos están también en la mesa. Pero nuestro invitado central en esta oportunidad es Juan Carlos Gómez Leiton, que se encuentra a mi izquierda. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster también en Historia de la Universidad de Santiago, doctor en Ciencias Políticas y con estudios postdoctorales en la UNAM, en México. Además participa frecuentemente de algunos podcasts que son bien populares, que son bien comentados, entre ellos Mate al Rey del Porteño, en donde está con Gustavo Burgos y Marco Riquelme. Fue en su momento director académico de la Universidad Arsis y además pertenece al equipo del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales en América Latina. La jornada de historiografía y el proyecto de extensión están centrándose en esta oportunidad respecto a temas vinculados con postdictadura y neoliberalismo. Y con Juan Carlos habíamos conversado hace cuestión de un par de meses, nos encontramos en una feria de libros y le hicimos la invitación porque él está desarrollando esta línea argumental investigativa. Juan Carlos ha escrito muchos artículos, muchos libros, La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile, 1925-1973, que creo, Juan Carlos, que lo hiciste con la LOM, ¿no? Sí, aquí está. Ahí está. Me parece muy bien. Así es. Escrito sobre violencia estatal y social en América Latina, un texto llamado ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre del 2019? De la insurrección al encierro electoral. Ahí en coautoría con Igor Goico y Rafael Agassino, que también ha trabajado con nosotros varios años en nuestra carrera. Pero, a mi entender, dentro de todas estas posibilidades escriturales que abarcan también violencia estatal y social en América Latina, continuidades y rupturas del aparato estatal en la región, y pensando precisamente en el tema de postdictadura y neoliberalismo, hay una trilogía de textos, de libros, de autoría de Juan Carlos, que se llama Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal. ¿Qué es lo que se llama Juan Carlos? Exactamente. Que me gustaría sintetizar su contenido, porque yo creo que desde ahí vamos a sacar varias reflexiones, mi estimado Juan Carlos, y desde ahí se va a dar esta conversación. Hay un primer libro que Juan Carlos desarrolla, que va desde 1990 hasta el 2010, donde hace un análisis, un escaneo, respecto a la era concertacionista. Hay un segundo libro que fue editado hace muy poco, o está en el horno, que abarca desde el 2010 hasta el 2019, que incorpora en el poder ejecutivo a la derecha, y por cierto, esta segunda parte de la concertación, que la vamos a conocer con el nombre La Nueva Mayoría. Ya hay un tercer libro que abarcaría desde el 2019 hasta el 2022. Comprenderán ustedes que eso va desde el hito del estallido social hasta el rechazo a la Constitución, en septiembre del año pasado. Si uno pudiese decir cuáles son los elementos más importantes a mi juicio, uno es la consideración de la reestructuración capitalista, los procesos de acumulación neoliberal, el poder hegemónico ejercido por el capital financiero mercantil especulativo en el país, el rol del Estado subsidiario. Y en particular en el primer libro, hay muchas ideas interesantes sobre la instalación de la democracia protegida, desde el inicio de la dictadura cívico-militar, la desafección ciudadana con la política de los partidos concertacionistas a medida que avanzaban los gobiernos de la concertación, el abandono de los espacios públicos por parte de la población, que es un fenómeno que se manifiesta desde distintas aristas, incluida, por cierto, la desaparición de algunos medios de prensa, que fueron fundamentales en la resistencia contra la dictadura, la consolidación del consumismo, la mantención de las bases estructurales de la sociedad neoliberal. Es decir, de alguna manera, como la misma concertación, post-1990, lo que hace no es sino la consolidación del modelo neoliberal. Por tanto, lo que hace Juan Carlos en Política, Democracia y Ciudadanía es, evidentemente, un análisis crítico de esta democracia a partir del año 1990. Hay, a mi juicio, mi estimado Juan Carlos, y con esto termino la presentación, ideas que son motores tremendamente importantes en tu texto, cuando hablas, por ejemplo, del concepto del corto siglo XX chileno, que lo circuncribes preferentemente desde el Frente Popular hasta la Unidad Popular. Después viene, evidentemente, el golpe cívico-militar, una crisis de sociedad donde se derrota la experiencia histórica socialista, dando inicio a la modernización neoliberal. Voy a dar la palabra a continuación, creo que ahí he hecho más o menos un resumen del libro de Juan Carlos, a quienes también están organizando esta actividad, no sin antes provocar una suerte de motivación inicial, si me permiten. Que sería bueno que a lo mejor nos explicaras, Juan Carlos, por qué tú señalas en el texto que para poder entender todo el proceso de incorporación neoliberal, lo que está sucediendo en dictadura, y evidentemente desde la época de la concertación en adelante, que es la profundización del modelo, que hay un hito, un año que anda por ahí dando vueltas que sería tremendamente importante porque es clave en la historia política reciente nacional y tú señalas, incluso el año exacto, 1967. Están pasando muchas cosas en el 67 en Chile y en el mundo. Quizás sería importante que Juan Carlos nos pudiera decir por qué eso va a explicar un poco el derrotero de la historia que viene después. Bueno, dejo a don Ítalo Fuentes Bardelli, que es el coordinador de las jornadas de historiografía, para que pueda hacer también una presentación. Adelante, Ítalo. Yo en este caso voy a dejar mi intervención para después, para que pueda abrir tranquilamente, Juan Carlos, esta primera temática que planteaste. ¿Qué trae, qué contiene y qué sucede en la década del 60 y particularmente ese año específico que es el 67? Permiso, Juan. Sí, muchas gracias. Bueno, saludos a todos muy cordialmente y agradezco también la presencia de todos ustedes, también del profesor acá que nos va a introducir en este conversatorio, en esta conversación. Bueno, tal vez lo que me interesaría a mí, por mi parte, es que tal vez pudiéramos conversar algo más profundamente acerca de cuál ha sido el rol de los movimientos populares durante este periodo, digamos, y qué rol jugó las políticas concertacionistas para en una primera etapa frenar estos movimientos populares y posteriormente qué pasa con el estallido, digamos. En primer lugar, buenos días o buenas tardes a todos y a todas y a todes. En segundo lugar, agradecer a Ricardo Rocha la invitación a participar en este conversatorio, exposición, diálogo, etc. También mostrar la satisfacción de poder encontrarme con un condiscípulo de, no vamos a decir la cantidad de años, años, pero son años, que tuvimos la oportunidad de estudiar de manera conjunta en la Universidad Católica de Valparaíso, y me refiero al profesor, doctor Ítalo Fuentes. Con Ítalo yo tengo recuerdos muy agradables, tengo la impresión de que una de las cosas más importantes, tal vez él lo haya olvidado, pero yo no lo he dejado escapar de mi memoria, fue que a raíz de una actividad que se llevó a cabo en la Católica de Valparaíso, en el Departamento de Historia, que fue una jornada sobre el barroco hispanoamericano. Bueno, en ese tiempo se estudiaban esas cosas que son interesantes, yo nunca he dicho que el barroco hispanoamericano o el barroco latinoamericano no sea tremendamente significativo, hay toda una teoría con respecto al pensamiento barroco desarrollada por chilenos y como también mexicanos, y el más importante de ellos en el caso chileno es Pedro Morandés Cur, que desarrolló toda una teoría sobre el barroco, desde una perspectiva totalmente distinta. Y se encuentra en México otro pensador que es Bolívar Echeverreiga, que también trabaja el tema del barroco y entre ellos hay coincidencia. En esa época yo era un estudiante, cabe decir más joven que el profesor. Un poquitito. Pero estábamos, y yo me acerqué a ese tipo de actividad que era vista, y quiero decirlo porque también es importante, era vista como algo reaccionario, era visto como, están ahí los derechistas reuniendo, y yo decía que no, que ahí había mucho potencial, y fuimos convocados por Ítalo, por Víctor Hugo, Víctor Hugo López. Ahora es director de arte. Mira, a una reunión, y en esa reunión surgió la idea de hacer un centro de estudios, y fundamos el Centro de Estudios Históricos y Sociales de Valparaíso. Que después derivó en otras cosas y menos preocupado por el barroco, sino por otras cosas. Por eso yo lo guardo porque fue un momento de acercamiento tanto con Víctor Hugo como con Ítalo. Aparte que él también era ayudante de Héctor Herrera Escaja y nacía ayudantía de antigua. No, que era más antiguo que usted. Bueno, dicho esto porque es para poder decir cosas... Qué buen recuerdo de esa jornada. Sí, bonita esa jornada. He estado también en otra oportunidad en esta institución. Me decían recién que hay por ahí un ex alumno mío también dando vuelta por acá, que es Pedro Canales. Pedro Canales fue mi alumno en el doctorado de la Universidad Arsis, hicimos muchas cosas interesantes en ese momento. Bueno, pero ustedes no han venido a que yo les diga o les cuente parte de mi historia académica o profesional, sino que para conversar acerca de la historia reciente de Chile, de poder hablar de estos cincuenta y tantos años, más de cincuenta años. Porque una cosa es el golpe de Estado, el cual, sin duda, es tremendamente significativo, porque sin el golpe de Estado uno no entiende el Chile actual, no entiende la historia reciente, no comprende cómo surgió y se constituyó esta sociedad neoliberal que es la sociedad neoliberal más consolidada de América Latina, la sociedad en que el neoliberalismo, y nos asusten, es triunfante. El neoliberalismo en Chile triunfó. Yo lo voy a explicar inmediatamente después por qué digo que triunfa. No me puedo sacarle el reloj, listo, yo lo voy a atrapar. ¿Por qué triunfa? El neoliberalismo es importante. Sí, está encadenado. Hay que liberarlo. Hay que, eso, ahí, bien. Gracias. Entonces, la sociedad neoliberal surge, emerge y se constituye en la sociedad más paradigmática de América Latina. E incluso se convierte en un modelo referencial para el resto de las sociedades latinoamericanas, fundamentalmente en la década de los 90. Muchos países y muchos gobiernos querían seguir la ruta de Chile para alcanzar ese éxito, entre comillas, que había logrado el neoliberalismo en Chile, porque había logrado establecer una sociedad armoniosa, una sociedad equilibrada, una sociedad con paz. Y que ha dado origen a estos tres libros que bien reseñaba el profesor Rocha, que tenemos aquí adelante el primer tomo de esa triología, que busca justamente desentrañar esa situación. Pero también trata de entender y comprender al sujeto que se constituyó en la sociedad neoliberal. A los sujetos que se han constituido en la sociedad. ¿Cómo estos se han desenvuelto en ella? ¿Cómo se comportan? ¿Qué forma adquieren? ¿Cuáles son sus sentidos y direccionalidades políticas? ¿Cuál es el comportamiento político del ciudadano neoliberal? Y digo inmediatamente algo que, para ir poniendo algunos elementos metodológicos, si ustedes quieren. Cuando uno trata de entender y comprender una formación socioeconómica como la chilena, no se trata de hacer la historia, la sociología, la política, la antropología, etc., de una porción de la sociedad. No se trata de hacer el análisis particular específico del 10% o el 15% de la sociedad y desde ese 15% extrapolarlo a todo el resto. Si no, mi apuesta sociológica es hacer la sociología la historia de toda la sociedad. Esto es bastante complejo realizarlo, porque exige metodologías y formas teóricas interdisciplinarias para abordarlo. Porque la comprensión de la mayor proporcionalidad del todo social, lo que nos permite encontrar respuesta a acontecimientos y sucesos que han ocurrido en la historia de Chile en los últimos años. Por ejemplo, ¿qué pasó el 4 de septiembre del 22? ¿Qué explica que el 62% de los votantes rechazaran la posibilidad de cambiar la Constitución de 1980-2005? ¿Qué explica lo que pasó en mayo reciente cuando nuevamente el 62% de la población vuelve a votar por los partidos de derecha o de extrema derecha? ¿Qué explica que pasamos de tener la posibilidad de cambiarlo todo ahora a conservar todo y a profundizarlo de manera totalmente distinta de la dirección que podían haber tomado los acontecimientos o la ruta histórica después de octubre del 19, después del 20, etcétera? ¿Qué explica eso? ¿Lo puede explicar un porcentaje pequeño de la población? No. Por eso hay que hacer el esfuerzo de poder investigar a través de una forma interdisciplinaria, si ustedes quieren, en que combino tres ciencias sociales, aunque algunos discutirán si la historia es parte de las ciencias sociales o parte de las humanidades. Yo no voy a entrar en esa materia, sino que digo que son parte de las ciencias sociales que yo trabajo para poder entender los fenómenos históricos, sociales, políticos, ideológicos, culturales del presente. Entonces, yo trabajo desde la historia, desde la sociología y desde la politología. El entrecruce de esas tres disciplinas es lo que me permite encontrar respuestas. Respuestas que pueden ser satisfactorias o no para las personas que la lean, pero ahí hay una respuesta que intenta, en un análisis sincrónico, ideacrónico, cualitativo y cuantitativo, encontrar esas respuestas. Y eso no descarta ni deja fuera otro elemento que ha estado muy presente en la historia reciente del país, que es el tema de la memoria. La memoria también es importante, también es fundamental, pero la memoria tiene algunas dificultades para encontrar explicaciones. La memoria es recuerdo, el recuerdo de lo vivido. Cada uno, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una memoria particular y específica. Y para nosotros, cada acontecimiento vivido es distinto y lo procesamos de manera diferente. La manera como nos tocó, la manera como tuvimos la experiencia con los acontecimientos, sucesos y hechos, nos marca y nos dejan una huella, pero esa, estimados y estimadas, eso no es explicación. Lo que la sociedad chilena requiere es o son explicaciones de lo sucedido. ¿Por qué ocurrió las cosas que ocurrieron? Y aquí uno, la memoria, el recuerdo. 16 de septiembre de 1973. 15 años, apoyado en una de las pandaritas o muralla de la parroquia San Pedro-San Pablo, en la comuna de La Granja, en Avenida Central, con Latinoamérica. Mediodía, habíamos terminado de realizar con mis hermanos una larga fila, cola se decía en esa época, una larga fila para comprar pan. Se habían abierto recién las panaderías después del golpe. Y después de comprar pan, lo apoyamos en esa muralla y observamos hacia el sur como los aviones de la FAS, helicópteros, pasaban por encima de la población San Gregorio y de otras poblaciones de la zona sur de Santiago. 15 años. En esa iglesia, adentro, en esa parroquia, había acontecido en el año 1971, un año también importante. Ahí se había gestado el movimiento de los cristianos por el socialismo. Donde estaba Mariano Puga, donde estaba Esteban Gumusio, el cura Arroyo, etc. Ronaldo Muñoz y otros tantos curas que se definían como curas obreros. En ese momento la iglesia, el día domingo, estaba cerrada. Estaba silenciada. ¿Por qué? Porque el cura Gumusio había sido tomado detenido y torturado. Y yo observando, observando esa acción miserable de las Fuerzas Armadas. Un momento antes, un carabinero había golpeado a mi hermano mayor con una metralleta, con la punta del fusil, o metralleta, o el arma, en las costillas, porque se había salido un poco de la fila. Entonces yo me preguntaba. Y me hice preguntas. Preguntas que me acompañaron largo tiempo. Me dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué habíamos hecho nosotros, los sujetos populares? ¿Hombres, mujeres y niños y niñas que vivían ahí en la población, en una comuna obrera, popular. ¿Qué habíamos hecho para que fuéramos castigados de esa forma? ¿Qué habíamos hecho para que nos bombardearan de esa forma? ¿Por qué había sido bombardeado el Palacio de Gobierno? ¿Por qué había sido muerto Salvador Allende? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que esa pregunta que me realicé a los 15 años, nunca me abandonó. Porque era una pregunta permanente. En la medida que iba estudiando y conociendo, la respuesta que encontraba en las ciencias sociales, no me eran satisfactorias. ¿Por qué? Porque sentía que ninguna de las explicaciones dadas hacían justicia con todos los que han caído a lo largo de este tiempo. y sigo insistiendo que hasta ahora ninguna de las explicaciones que se han construido logran hacer justicia. Pasaron muchos años, estimados y estimadas, para encontrar el hilo que me permitiera construir una explicación en la cual, primero, yo quedara satisfecho, segundo, que pudiera ser también una explicación social que le hiciera sentido a muchos y a muchas. y sobre todo que le hiciera sentido a la gente que ha sufrido a lo largo de este tiempo. Cuando uno encuentra y observa que se recomiendan libros que van en el total sentido contrario de lo que hizo la sociedad chilena entre el 70 y el 73, especialmente la sociedad popular y los movimientos sociales populares, la gente, los sujetos, y le recomiendan libros como ese que anda dando vuelta. ¿Y que al autor lo llevan a la Academia de Ciencias Sociales porque lo premian por dar a conocer una mentira? Eso es construir hegemonía, estimados. Y yo no nombro al autor, pero ustedes saben de quién estoy hablando y saben de qué libro estoy refiriendo. Y más todavía, cuando hay historiadores que se reconocen en el campo popular, reconocen la valía de ese texto, más me parece que estamos equivocados. Más me parece que algo anda funcionando mal. Porque ese libro no permite, no permite explicar por qué fue derrocado el presidente Allende y por qué se hizo el genocidio popular. ¿Dónde están las razones? Y fueron largas lecturas, permanentes discusiones, elaborando, construyendo, pensando, hasta que encontré el hilo conductor. Uno siempre, cuando anda buscando respuesta, encuentra el hilo. Tirán el hilo de Ariana para salir del laberinto, para encontrar la salida. Y la investigación social es, sin duda, un gran laberinto que uno tiene que buscar hasta encontrar la salida. Y eso tiene que ver con lo que preguntaba el profesor Ricardo Rocha. ¿Qué pasó en 1967? ¿Qué ocurrió en 1967? Y en 1967 que yo en el libro lo declaro el año clave de la historia política, social, económica y cultural del país. Es el año 67 que la corta duración, si ustedes quieren, usando a nuestro historiador, maestro también en su momento, Fernan Brudel, ¿cierto? En la corta duración, en el tiempo mediano, explica el golpe de Estado de 1967. Explica el golpe de Estado. ¿Cómo? Lo tiramos tres años antes. Sí, lo tiramos tres años antes. También lo podríamos tirar cien años atrás, pero lo vamos a hacer más corto. El año 1967, ¿qué es lo que ocurre? Hay un proyecto ley, un proyecto de cambio constitucional, un proyecto de reforma constitucional que manda el presidente Eduardo Fraín Montalva en noviembre de 1965. Y ese proyecto de cambio constitucional tenía como objetivo, tenía como objetivo modificar el artículo 10, enciso 10 de la famosa constitución de 1925. y qué es lo que dice la constitución del 25 en ese articulado específico. La defensa del derecho de propiedad. El artículo 10, enciso 10 de la constitución del 25 establecía que la propiedad privada no podía ser tocada, no podía ser violada, era inviolable. Y ese articulado de 1920 de la constitución del 25 venía de la constitución de 1833 que tampoco fue modificada y tampoco pudo ser alterado durante el periodo del 25 cuando se escribe o se redacta o se impone la constitución del 25. Se la pasan tres años, tres años discutiendo en el parlamento la posibilidad de cambiar el derecho de propiedad. Y era un cambio pequeñito porque era el cambio de decir pasamos de la concepción liberal de la propiedad a una concepción de la función social de la propiedad. Es decir, la función social de la propiedad es aquel aquella doctrina que establece que una propiedad puede ser expropiada por darle un sentido social. Y en Chile las clases propietarias que han estado permanentemente en el poder, en el poder, controlando, resguardando, protegiendo a la propiedad privada de los medios de producción, impedían aquello. Pero, sin embargo, se habían producido cambios importantes en el 64, en la cual, cierto, la mayoría parlamentaria de la derecha había disminuido, había sufrido una derrota, el poder de veto de la derecha en ese momento ya no se podía ejercer, por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de impedirlo, y en enero del 1967 se modifica la constitución política del Estado, y se modifica el derecho de propiedad. claro, es un cambio que se hace en la altura del Estado, en la estructura jurídica del Estado, pero que va a tener una repercusión directa sobre el poder de la clase propietaria, porque aquí hay que distinguir lo siguiente, el poder no está en el gobierno, no está en el sistema político, tampoco está en los aparatos del Estado, ahí se expresan formas de poder, pero el poder en una sociedad capitalista lo tienen los dueños y que controlan los medios de producción, el poder real, el poder fástico. Si nosotros queremos cambiar algo y no tocamos ese poder, no cambiamos nada. Ejemplo, octubre del 19. ¿Qué permitió esa situación? Permitió que ese mismo año, 1967, se dictaran dos leyes, dos leyes fundamentales. Una, la ley de reforma agraria. que establecía la posibilidad de que el Estado chileno, el gobierno, podía expropiar todas las propiedades, grandes propiedades, sobre 80 hectáreas de riego básico. Comenzaba con esa idea de hacer la reforma agraria, repartir la tierra entre los campesinos sin tierra. Montalva. El objetivo de Frei Montalva era construir o dar propiedad a 100.000 familias campesinas que se formaran como pequeños granjeros. No estaba pensando en el socialismo, de ninguna manera. Estaba pensando en modernizar el agro en términos capitalistas. pero esa situación de arrebatarle, de quitarle la propiedad a algunos terratenientes implicaba una modificación de la estructura de poder. Y así comenzó. Luego, ese mismo año, en junio, con diferencia de día, se dicta otra ley, que es la ley de sindicalización campesina. Miles, millones de campesinos salen de sus encierros, encierros que estaban dentro de las haciendas, para poder ser, comillas, sujetos políticos dentro del proceso de cambio que en ese momento se daba en el país. O sea, ese hay un remesón gigantesco en la estructura del poder. fíjense que después, antes de eso, durante el año 67 se produce otro acontecimiento. Muchas veces se plantea que el mayo del 68 tuvo fuertes repercusiones culturales, ideológicas, en la sociedad chilena. Lo que hay habría que decir alguna vez, que son los acontecimientos latinoamericanos que ocurren entre 1959 y 1968, lo que tienen repercusión en el mayo francés, es al revés. Pero esta idea de ser colonialista en todo sentido y ver que todas las cosas vienen de Europa, nos lleva a eso. ¿Qué es lo que había producido en Chile? ¿Qué es lo que se había producido en Chile en 1967? Otro hecho que golpeó también la estructura del poder, pero ahora el poder hegemónico, cultural, la reforma universitaria de 1967. ¿Y dónde empezó? En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso. Y continuó en agosto de 1967 en la Católica de Santiago. Y posteriormente se incorporó en el año 68 la Universidad de Chile, la Universidad de la UT y todas las demás universidades. En un proceso de cambio enorme en términos no sólo de la activación del movimiento estudiantil, sino que el movimiento estudiantil no solamente se propuso reclamar una serie de cosas y demandar otras, sino que se tomó el control de las universidades y comenzaron a gobernar las universidades. No los, fíjense ustedes que los dirigentes de la reforma universitaria no se fueron al Parlamento como otros. Digo otros, ustedes sacan las conclusiones. Y otras no se fueron, sino que se fueron a gobernar a la universidad e implementar el proyecto de universidad. Lo que pasa por ejemplo con el movimiento estudiantil del 2011 es que es un proyecto estudiantil sin proyecto de universidad. Y ese es un proyecto sin proyecto de universidad y sin embarcar a los docentes en ese proceso. Recuerden ustedes, tal vez ustedes no vivieron en el 2011, pero la mayoría de los estudiantes salían a la calle y la mayoría de los profesores se quedaban en los cubículos haciendo su investigación, escribiendo, pensando, fumando, qué sé yo, pero no salieron en un proyecto común de universidad. El 68 tiene esa situación. O sea, me gustan los estudiantes, decía la Violeta Parra, y en ese año, es el año de los estudiantes. Pero también de proceso de radicalización. El año 1967 también es el tercer congreso, si no me equivoco, del MIR, cuando el MIR, cierto, es capturada su dirección por los hermanos Enrique y todo el grupo de Concepciones y le dan una nueva dinámica al movimiento de izquierda revolucionario, que había sido fundado en el año 65 y estaba dirigido por el doctor Sepúlveda, un trotskista de la época. Pero también es el año de los socialistas. Los socialistas en el Congreso de Chillán de 1967 también proclaman de que en su voto político de que la lucha por el poder político pasaba por la lucha armada. Pero también es el año de la muerte del Che, en octubre, en Higueras, en Bolivia. Y así podríamos seguir nombrando una serie de acontecimientos que tienen que ver con el año 67 que por esa razón yo la coloco como el año clave. Pero lo fundamental de todas esas cosas que he dicho es la reforma constitucional al artículo 10 del inciso 10 de la constitución política. ¿Por qué dirán ustedes? Porque después viene el triunfo de la unidad popular, el triunfo de Allende. ¿Y qué es lo que establecía Allende en su programa? Entre otras cosas establecía la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de las riquezas básicas y la expropiación y configuración del área social de la producción a partir de la expropiación de 91 empresas. Toda establecida en el programa. ¿Qué es lo que hace el gobierno de la unidad popular? Hace esas tres cosas que le estoy diciendo. Expropia todas las industrias monopólicas del país. Nacionaliza el cobre. Y las riquezas básicas. Según Allende el cobre era el sueldo de Chile y profundiza la reforma agraria porque según Allende la tierra era el pan para los chilenos. Es decir, se lleva a cabo un proceso de reformas revolucionarias que si bien es cierto no era obviamente el socialismo era camino al socialismo porque no tengamos que confundir estimados estudiantes que lo que hubo entre el 70 y el 73 fuera socialismo porque si concebimos que en ese momento habíamos llegado al socialismo es un equívoco. Eran medidas, eran caminos, eran trazar la ruta que iba a llegar tal vez al comunismo porque ustedes saben perfectamente de que el socialismo es una etapa transitoria entre la destrucción de las formas de poder sociales, económicas, culturales, etcétera, del capitalismo y la configuración y constitución de una sociedad comunista. Es decir, no se sea sin estados, sin clases, etcétera. Eso es lo que media entre ambas situaciones, es el socialismo. Entonces, ¿qué es lo que queda claro? Que podríamos hacer todos los que están interesados, aquí está el libro, que explica el proceso de expropiación y constitución del área social de la producción. ¿Qué es lo que es eso? Es quitarle la base material a las clases dominantes. es dejarla sin control del poder. Fíjense que aparte de que Nixon estaba enojado porque había llegado Allende al poder y Kissinger también y Edward también y todos los demás, ¿cierto? pero quitarle las propiedades, las grandes propiedades de la minería, del Cobra a los norteamericanos, el capital propietario no lo soportó. Y más aún, Allende que era admirador de Lázaro Cárdena y Lázaro Cárdena había sido el primero en expropiar una riqueza básica en países latinoamericanos como fue el petróleo en México entre el año 1936 y 1937 durante la primera administración del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Lázaro Cárdena expropia y paga indemnizaciones a las compañías petroleras norteamericanas que explotaban el petróleo mexicano. Pero Allende dice no. La doctrina Allende consistía en no pagarle a los yanquis nada, ni un peso, porque según los cálculos y usted lo puede encontrar, todos los cálculos que Allende le dice a la gente en el discurso de la plaza de Rancagua al día de la nacionalización le dice cuántos dólares, cuántos millones de dólares se han llevado los norteamericanos en los tiempos que llevaba explotando. ¿Captan? Entonces eso y después del paro de la insurrección burguesa del 72 y el poder popular de los cordones de Santiago, los cordones industriales, los trabajadores se organizan y se toman las industrias pues y comienzan a exigir el paso de la industria al área social de la producción. es decir, no solamente el poder estatal o gubernamental expropiaba la propiedad sino que por abajo también los trabajadores se tomaban las fábricas y las empresas y los campesinos se tomaban los fundos y los pobladores se tomaban más tierras todavía de las que se habían tomado a partir del 57 en adelante. Es decir, la propiedad en general estaba siendo la propiedad privada estaba siendo destruida. Eso es construir socialismo estimados. Construcción de socialismo. Porque el socialismo se construye destruyendo la propiedad privada de los medios de producción y que pasan al control obrero. Cuando Allende dicta el conjunto de leyes que van a establecer la área social de la producción en todas aquellas normativas que habían pasado el control parlamentario o la obstrucción parlamentaria ese demócrata ese hombre tan democrático defendido ahora último el señor presidente del Partido Nacional en ese momento Sergio Nofre Jarpa le manda una carta al presidente o le manda una notificación por la prensa y le dice usted ha violado el mayor y más importante derecho que tienen los hombres en una sociedad el derecho de propiedad aténgase a las consecuencias aténgase a las consecuencias semanas después intento de golpe de estado del 29 de junio y posteriormente el 11 de septiembre el golpe de estado contra ese proceso contra aquellos que habían tomado el control de la propiedad en sus manos que habían hecho posible de que en Chile se hablara del derecho a la propiedad que es lo que hace inmediatamente la junta de gobierno y la dictadura posteriormente cancela todas aquellas situaciones devuelve las empresas a los dueños no devuelve en otro proceso más complejo el proceso de reforma agraria pero la detiene la suspende pero astutamente se quedan con el cobre no porque fueran socialistas no porque fueran comunistas sino porque eso les da plata para comprarse juguetitos igual son los juguetes que usan las fuerzas armadas armas cañones tanques etcétera pero abren después más tarde en 1982 83 con la modernización de don José Piñera abren la la posibilidad de la inversión minera extranjera en el país y se repone la propiedad privada de la minería entonces que es el golpe de estado es la restauración violenta de la propiedad privada un dato nosotros andamos por la Alameda Bernardo O'Higgins frente al Diego Portales un tremendo cartel en un momento decía chilenos vamos bien después lo cambiaron y pusieron pusieron lo siguiente queremos una sociedad de propietarios no no proletarios y durante los 17 años de la dictadura se reforzó el derecho de propiedad se protegió el derecho de propiedad se volvió inviolable el derecho de propiedad abandonó la función social que tenía aunque incluso en la constitución del 80 todavía parece decir que tiene una función social pero hay una serie de palabritas comas y cosas que van anulando lo que anuncian anteriormente la restitución del derecho de propiedad es un elemento central fíjense que Andrés Salamán antes de irse a España hace unas declaraciones en Mercurio durante el periodo de la revuelta y que dice que lo único que quieren hacer todos estos vándalos desordenados delincuentes vende padres es que quieren terminar con el derecho de propiedad o sea lo único que no se puede tocar entre otras cosas lo único que no soporta la burguesía que le toquen es la propiedad de los medios de producción esa es la frontera de la democracia por eso este libro se llama la frontera de la democracia la democracia tiene límite y ese límite es justamente el derecho de propiedad pero para que sea más aún protegida la propiedad que es lo que hacen ah pero si ustedes quieren mejor ejemplo más actual en este momento la ley antitomas la ley antitomas en la cual cierto el presidente dice que va a vetar uno de los elementos de esa ley que es la que permite cierto que los grupos los propietarios pueden ir a sacar a los usurpadores etcétera etcétera esa es la parte que va a vetar pero no veta lo que significa que hoy día se establezca una ley antitoma que no tiene como intención otra cosa que proteger a los propietarios de las grandes forestales de las propiedades agrícolas o del mundo del Gualmapu o en Santiago la ocupación de terrenos etcétera etcétera de propiedad protegido ultra protegido entonces cuando me dicen por qué se dio el golpe de estado es que se atentó contra la democracia la democracia nunca ha sido un problema para la burguesía estimados y estimadas lo único que protege a la burguesía es el estado el estado capitalista pero la democracia en sus 200 o 300 años de vida moderna es imprescindible para el capital no le interesa la democracia tampoco le interesa las constituciones piensen ustedes que don Diego no el zorro sino que don Diego portales decía que las constituciones son unas parvunitas que hay que violarlas las veces que sea necesario entonces ellos no tienen por eso no firman nada no se pueden comprometer algo así y aunque se comprometan aunque lo firmen lo van a violar igual cuando se sientan amenazados y se sintieron amenazados en octubre del 19 en octubre del 19 se sintieron amenazados por eso hicieron esa campaña ustedes revisen la campaña que hacen después para votar en contra de la constitución elaborada por la convención ¿cuál es el discurso de fondo? es que nos van a quitar la segunda casa claro pero cuando ustedes se dan cuenta que ese discurso caló profundamente ¿cómo se explica? se explica por el cartelito ese que yo les decía hace un rato atrás en una de mis investigaciones realicé en doce comunas del Gran Santiago establecida por niveles socioeconómico socioeconómico alto medio y bajo preguntándole a los ciudadanos y ciudadanas ¿cuál era el derecho más importante que existía en la sociedad? ¿saben cuál fue la respuesta estimados? yo esperaba que me dijeran el derecho a la vida pues ¿no? en un ochenta y tantos por ciento dijeron el derecho de propiedad el derecho de propiedad ¿captan? entonces eso explica esta gran transformación que tenemos eso explica este tipo de sujeto que tenemos en esta sociedad tenemos ese sujeto que fíjense ustedes que durante quince años y un poco más ni siquiera participaba en política porque detesta la política le cae mal la política a esos sujetos yo los denominé y acá en este libro ahora los sujetos no políticos los ciudadanos y ciudadanos no políticos que son todos aquellos que renuncian a la política que consideran que la política es algo que interrumpe su propia biografía que introduce conflicto que no les permite realizarse como tales ¿y dónde se realiza el sujeto no político? es lo que dijo Mulián en el noventa y siete Mulián dijo que los hombres y mujeres de el Chile actual se realizaban ¿dónde? en el paraíso del consumidor en el mall comprando donde es más importante tener tarjetas de crédito que tener ¿cierto? una tarjeta de identificación de un partido político o lo que fuera esos no sujetos esos no políticos que rechazan la política la política institucional actual no es que sean así totalmente apolítico sino que ellos tomaron una decisión como diría un teórico de la Rational Choice en la área de la ciencia política tremendamente racional la derecha perdón la concertación desde los años 90 le ofrecía lo mismo que ofrecía la derecha no había muchas cosas cuestiones valóricas el divorcio el aborto cuestiones importantes pero en lo sustantivo no digo que no lo sea lo otro pero en lo sustantivo de afectar la modificación y alterar la forma de producción relaciones sociales de producción terminar con la AFP todo ese tipo de cosas están de acuerdo por lo tanto fíjense ustedes que llegó un momento en que votar era una pérdida de tiempo ¿por qué? porque si yo votaba por la concertación o votaba por el Chile Vamos o cualquiera de esas agrupaciones de derechas tenían los mismos logros es decir tenían las mismas utilidades por lo tanto más tenía la mejor forma de participar o no participar es obtenerse porque no influyo pero me veo beneficiado igual porque estoy de acuerdo con las políticas que hacía A y B pero ¿qué pasó entonces dando un salto así? ¿qué pasó entre el 2022 surgió un grupo de gente de gente que llegó a la convención y escribió una constitución política que no era lo que ofrecía A y lo que ofrecía B sino que ofrecía C y la C no le gustó a la gente porque no por qué porque no iba a maximizar sus utilidades de la misma forma como lo habían hecho durante los últimos 30 años ese es un comportamiento político cultural que busca mantener aquello que no me perjudica y por eso votaron como votaron y por eso eligieron después a los republicanos y por eso lo más probable lo más probable ojalá que no ¿cierto? vuelvan a triunfar el 17 de diciembre ¿por qué? porque no quieren cambiar en Chile creo que existe un trauma con la idea del cambio con la idea del cambio no se quiere cambio profundo no se quiere cambio radical no se quiere cambio que altere las condiciones de existencia materiales o lo que fuera de la gente que ha logrado tener determinadas cosas hasta ahora por lo tanto niegan el cambio el cambio tiene que ser mínimo mínimo pero eso fue también cultura política entregada por la propia concertación la concertación después de los 90 cuando llegó Elwin todos prometían cambios mínimos mínimos para no afectar a quienes al poder a los empresarios etcétera entonces en una sociedad que privilegia el cambio mínimo lo más probable que la estructura de dominación se vuelva cada vez más conservadora ahora hay un nuevo tipo de conservador en Chile y conservadora son todos aquellos sujetos que les gusta el capitalismo se enojan con el capitalismo y pueden salir a la calle a protestar contra fallas del mercado y esperan que el mercado y el capitalismo funcionen bien ¿captan? no es que quieran cambiar el capitalismo quieren hacer correcciones al capitalismo mínima claro y ustedes me dirán bueno profe ¿quiénes fueron los que hicieron la la revuelta? claro la revuelta la hicieron otros jóvenes otros ciudadanos otros sujetos que no se ubican dentro de la misma la misma en el mismo bolsón de los no políticos sino que son lo que yo he denominado y también está en el libro y en distintos lugares los ciudadanos subpolíticos y dirán ¿quiénes son los subpolíticos? yo creo que aquí hay varios hartos cuestión de mirarlos ya me doy cuenta que están ahí los subpolíticos son todos aquellos individuos individuas que activan políticamente que son tremendamente críticos son tremendamente activos pero en los márgenes del sistema en los márgenes del sistema y que durante años también no votaron ni apoyaban a ninguno de los que estaban en el sistema y hasta el día de hoy muchos bueno entre ellos yo mismo yo siempre he sido un asistémico por ejemplo yo no voté he votado tres veces en mi vida dirán ¿cómo? ¿tres veces? ¿sí? tres veces 1978 en la consulta que se hizo ustedes se acordarán ¿cierto? en el año 78 voté contra el dictador 1980 voté contra la constitución de 1980 y voté ahora el 4 de septiembre del 22 a favor de la nueva constitución es decir en contra de la constitución del 80 de 2005 y perdí o sea he participado tres veces en elecciones y las tres veces he perdido es una lata ¿no? ¿pero por qué no votaba? porque justamente yo planteaba y como lo plantean los subpolíticos no podemos seguir afirmando una democracia que es una democracia protegida ¿por qué ustedes creen que es una democracia protegida? ¿de quién se protege? primera pregunta ¿de quién se protege? de los propios ciudadanos pues si la constitución política que ideó pensó diseñó y escribió redactó Jaime Guzmán es una constitución que se protege de la ciudadanía pues y de la ciudadanía que quiere cambios radicales pues por eso nadie se preocupaba esto es muy importante nadie se preocupaba de saber por qué la gente no votaba porque entre menos gente que votara en las elecciones todos los partidos del orden tenían un lugar en el parlamento pues estimados aunque sacaran dos votos y eso era representación no eso no era representación era exclusión de todos aquellos que no tenían representación o no podían tener representación o querían otro tipo de representación ¿cuál es la representación que quieren los subpolíticos? aquellos que trabajan en los márgenes fuera del sistema fundamentalmente una representación por mandato como dice el subcomandante Marco una representación o mejor dicho una sí una representación por mandato el que va a la asamblea nos representa y dice lo que nosotros lo que tiene que hacer nosotros le decimos pero no llega allá y dice yo en representación de aquellos que están por allá pero yo no los tomo en cuenta porque yo pienso solo y yo esto es lo que quiero eso es la representación por delegación en la que hemos tenido toda la vida por eso hay diputados que se cambian de partido se van de acá se van para allá ¿por qué? porque hacen lo que quieren no están representando directamente a quienes lo eligieron la representación por mandato es una forma distinta de construir democracia etcétera y por lo tanto lo que hicieron la revuelta fueron los subpolíticos pero los subpolíticos desde lo anarquista hasta los izquierdosos de los 60 70 80 todos los ex estaba lleno cuando uno se va a la plaza dignidad observar todos los compañeros que habían peleado porque eso fue también fue una reunión social pero le faltó dirección le faltó una plataforma le faltó cierto una claridad para discutir y luchar por el poder y eso nos dejó en una situación incómoda porque fíjense qué es lo que tenemos hoy día estoy resumiendo mucho vivimos lo que yo denomino un eterno presente neoliberal en un eterno presente neoliberal en la cual cierto no encontramos el el hilo de Ariana para salir del laberinto vivimos un presente total tenemos un presente neoliberal tenemos un futuro cercano neoliberal y lo peor de todo también tenemos un pasado neoliberal hoy día lo que predomina es lo que hemos perdido la hegemonía la lucha hegemónica en eso es poder poner nuestro pasado nuestro futuro por delante no tenemos utopía construida necesitamos un proyecto para salir y ese proyecto fíjense ustedes lo tenía la unidad popular lo tenía la unidad incluso la derecha también tenía su proyecto que era reestructurar el capitalismo pero hoy día que es lo que tenemos nihilismo estamos en una condición póstuma se nos termina todo se nos termina el aire se nos termina el petróleo se nos termina la situación climática es decir todos esos signos son signos de una situación póstuma yo digo que estamos en una condición póstuma que no tenemos futuro tenemos que romper lo que existe para poder construirlo tenemos que salir de nuestra inacción tenemos que salir y recuperarnos de la derrota seguida del 22 y la del 23 para poder construir futuro tenemos que romper los huevos para hacer la tortilla pero estamos en una condición neoliberal muy conservadora y neoconservadora y se nos vienen diría yo años duros meses duros y tiene que ojalá como dice el silvio podamos tener otra revuelta porque de lo contrario el dominio la hegemonía se está reconstruyendo fuertemente y nos vemos actores nos vemos lo que yo y con esto termino para no poner nervioso a mis profes lo que yo he visto es que hay un repliegue pero a mí me ha gustado ver lo que he visto en los barrios las poblaciones en las comunas populares como ahí se recuerda de otra manera el once de otra manera se recuerda la gesta de la unidad popular es decir no tiene nada que ver con todo este cúmulo de actividades que se hacen por arriba me gustan muchas las actividades y he sido invitado a diversas actividades que se realizan por abajo por abajo y a la izquierda y esa es la que a mí me gusta nada de esa parafernalia de luces señores encopetados etcétera aunque anden sin corbata pero siguen siendo la expresión de ese poder que está hoy día maniatado por el poder por los poderes fácticos entonces ir a los espejos ir a la granja ir a la pintana ir a a Quilicura ir a esos lugares fantásticos fantásticos y en este momento ayer me decían me invitaban que iba a hablar el juez Garzón decían no yo prefiero ir a conversar con los estudiantes del pedagógico porque es más más simpático que ir a ver al juez Garzón ya no hemos visto tanto gracias juez Garzón pero hasta ahí no más entonces estimado estimado no sé si he cumplido con las expectativas tanto de los profesores como de ustedes en esta charla porque ha sido un poco diría yo desordenada pero he dado cuenta de la pregunta como cómo llegué a la pregunta fíjense ustedes yo ustedes estimados fíjense que las preguntas que uno se puede hacer tempranamente no tienen nada que ver con esas cosas que les enseñan cuando están haciendo métodos de la investigación hay preguntas que son ontológicas y esas son las verdaderas preguntas de la investigación creo yo escribí ese libro a partir de esa pregunta que me hice a los 15 años ahí en la parroquia de San Pedro de San Pablo y creo que el hecho de que los que los sujetos populares se tomaran las fábricas y le pegaran una patada en el traste al dueño era algo que la burguesía ha estimado nunca va a permitir que vuelva a ocurrir pero la próxima patada en el traste de la burguesía no puede ser una sola patada tiene que ir acompañada con otra cosa con fuerza social organización y otras cosas más gracias gracias a Juan Carlos nos van quedando muy poco tiempo unos 15 minutos Ítalo Vidal y también todas las personas que están acá presentes que se agradece que bonito ver estos espacios llenos por el interés que generan los temas y la presencia de Juan Carlos también por cierto entonces colegas si quieren después ahí las preguntas y yo voy con el microfonito ahí para dele don Ítalo voy a ser breve no más desordenado que otros profesores de la metropolitana y los estudiantes lo saben a quién me refiero sí maravillosa tu palabra Juan Carlos mira uno de los temas que se instala aquí es lo que uno llamaría desde la última perspectiva que trabajaste acá cómo se forman las percepciones de la realidad y uno llamaría esos espectros históricos esta suerte de conciencia pero la conciencia no es tan trístina sino que aparece en esos espectros históricos y en uno de esos elementos que nosotros nos domina tanto hoy día sobre todo en el mundo social y universitario es la noción de seguir no es cierto una suerte de reproducción de un sistema en la universidad nosotros hemos perdido nuestro propio tiempo comunitario nuestro ritmo de tiempo comunitario me voy a referir un poco a ese tema nosotros la pregunta la adquisición de un ritmo propio en la vida y hemos seguido no es cierto un ritmo impuesto no siempre hace mucho tiempo antes del 67 también no es cierto en general si uno recorre la historia de Chile desde Pedro Aguirre Cerda en adelante el discurso desarrollista impuesto no es cierto el radicalismo no es cierto en tiempos de González Videla radicalismo me refiero a su partido el populismo no es cierto de Ibañez la tecnocracia liberal se le puede llamar así no es cierto a la de Alessandri y luego aparecen dos momentos que tú también lo referiste en torno al 67 y lo que sigue después la posibilidad de adquirir un ritmo propio no es cierto en lo que uno llamaría la revolución social cristiana de Frey lo llamamos así no es cierto la revolución social marxista no es cierto de Allende y entonces en esta posibilidad de adquisición del ritmo propio pensaba efectivamente en lo primero que dijiste en el recuerdo de la católica del paraíso tanto a Mereida como un cultismo que hubo allí interesante pero también en el tema de lo barroco cuando uno dice el mundo barroco trajo a América un programa impuesto católico cristiano arquitectónico iconográfico pero también tenía que ver con el ritual y con el modelo de sociedad sin embargo cuando uno ve llegar ese modelo y se instala en América se produce el barroco americano ¿qué significa eso? los trabajadores los artesanos desde el mundo indígena del mundo mestizo van a ser los que hagan el barroco americano y ahí entonces en ese modelo impuesto con un ritmo ajeno abstracto europeo se genera lo que uno llama un ritmo propio en la artesanía el mundo indígena y el mundo mestizo comienza a trabajar la escultura la consagración de ciertas imágenes populares y se produce la fisura de lo que uno llamaría entonces un ritmo impuesto la posibilidad de un ritmo propio dentro de lo que recibiste como impuesto esa dimensión sería como una posibilidad de entender en un momento que uno dice o yo antepongo una posibilidad abstracta ideal utópica que está bien la búsqueda de una utopía allí al modelo neoliberal absolutamente abstracto que se nos ha reproducido y nosotros hemos perdido nuestro propio ritmo por lo tanto en la universidad lo hemos dicho muchas veces corremos es una carrera constante sin tener un tiempo propio para reproducir un modelo ajeno todo es urgencia todo es reunión urgente lo hemos comentado tantas veces con Rodrigo entonces uno dice una posibilidad uno diría es generar una salida de modelo alternativo uno diría un anarquismo radical salirse del sistema allá y lo otro sería intervenir en el sistema de tal manera que tal como el barroco llegó como un elemento impuesto el mundo indígena y el mundo mestizo supo apropiarse de eso de que manera uno podría filtrar esta maquinaria horrorosa que tiene que ver con esta con esta instalación de un ritmo ajeno de un ritmo expuesto y sobre todo de una realidad abstracta de nuestra vida orgánica por ahí iría una pregunta posible buena pregunta lo interesante perdón por la grabación lo interesante de la pregunta de Ítalo es que justamente nos permite plantear lo siguiente como los sectores populares los sectores trabajadores la plebe como lo dice nuestro amigo García Linera toma las cosas le da una revuelta le da un giro y produce algo distinto eso lo han llamado el sincretismo latinoamericano que ha producido cierto ese barroco que se refería tanto ítalo como y neobarroco por supuesto le mebel hay tanto otros pero hay eso y creo que eso nos sirve para decir por ejemplo que la vía chilena al socialismo era una vía barroca ¿por qué? porque si usted lee en el primer discurso de Allende el discurso de la victoria como también al pleno del congreso nacional del año 71 él dice vamos a hacer una vía no una vía al socialismo no ensayada anteriormente fíjense usted no ensayada porque hasta ese momento las revoluciones se habían hecho con insurrecciones la revolución rusa la revolución china la revolución cubana más cercana a la revolución cubana que seguía por decirlo así el modelo de revolución moderna y la revolución bolchevique seguía el modelo de la revolución francesa o sea de la toma del poder a través de un asalto insurreccional y Allende dice mire nosotros lo vamos a hacer de otra forma y le agrega una cosa muy folclórica la vamos a hacer con empanada y vino tinto es que cuando en una sociedad como la actual donde lo simbólico es tremendamente importante decir eso cobra un sentido totalmente distinto cuando se hacía o se decía eso en la década de los 70 cuando la estructura de la mayoría de los compañeros era terriblemente sólida porque eran marxistas leninistas y se sabía el capital o el manifiesto de manera casi de manera de memoria y la seguían al pie de la letra entonces cuando ustedes habían discusión en esa época los tipos discutían mira Mardis en tal parte era una lata era una lata porque eso no permitía que emergiera la posibilidad de construir aquello que es lo distinto y ahora que es lo que vemos cuando vemos la revuelta en octubre que es lo que vemos expresiones visuales artísticas manifestaciones subjetivas mucha gente haciendo cosas construyendo una subjetividad en la lucha misma en la primera línea totalmente diferente carnavalesco claro carnavalesco era otra cosa fíjense ustedes que eso no tiene ninguna no tiene ninguna continuidad hoy día por arriba insisto por arriba no tiene ninguna continuidad pero si nos vamos para abajo es maravilloso lo que se está haciendo el otro día yo fui a Quilicura a dar una chala también así como esta y se acerca una niña y me regala una fotografía y la fotografía era una escena en la cual habían dos jóvenes sentados en la calle mirando como ardía una una micro y están ahí observando eso captar esa es una otra forma de entender y ver a la sociedad que para muchos los puede asustar después de ser apología de no sé qué cosa pero ahí en ese retrato había una expresión de poder había una potencia política que se quedó en eso en potencia yo he seguido mucho lo que fue los acontecimientos de Bolivia he estado con Raquel Gutiérrez muchas veces ella escribió un libro que se llama Al ritmo del Pachacuti que es como los indígenas como los pueblos de de Cochabamba hicieron la guerra del agua como hicieron la guerra del gas con que ritmo temporales lo hicieron ritmos temporales que no son los mismos ritmos temporales de nosotros la política neoliberal las formas políticas exige todo inmediato todo inmediato todo es como decía es urgente para mañana para ayer no para ayer pero eso también implica andar atrayendo al sujeto y a los sujetos permanentemente en sobresalto y nerviosos tiritones no dejan tener la paz necesaria para la reflexión no hay tiempo todo es urgente por lo tanto una forma de ir socavando la dominación neoliberal es hacer cosas distintas pues hacer gestos hechos situaciones hacerle grieta al sistema como dice el John Holloway que es un teórico marxista que vive en Puebla dice hay que hacer gestos rebeldes que a veces son pequeños pero que van mostrando una forma de cómo vamos carcomiendo la dominación y la hegemonía claro hay momentos que son más urgentes y necesitan más grietas más fuertes más contundentes para derribar el muro de la dominación el 19 fue una de esas de esos momentos de agrietar al capitalismo neoliberal a mí me gusta mucho la primera parte me interesa mucho la primera parte de la de la revuelta porque ahí hay consignas muy interesantes o acciones si ustedes quieren más interesante que la consigna cuando los muchachos y muchachas que hacían las acciones definían como justicia popular la justicia popular cuando se saqueaba una farmacia o cuando un supermercado eso era justicia popular para ello es una forma de horadar el sistema por abajo y creo que eso debió haberse extendido mucho más desgraciadamente llegó la pandemia y eso fue algo que el estado usó de manera por decirlo antisubversiva y no encerró y no obligó a estar encerrado para poder cuidarnos pero ese cuidado tenía un objetivo totalmente político y esto ya quedó demostrado cuando el señor se fue a sentar a la plaza dignidad porque eso el símbolo de eso significa ven yo los tengo encerrados ahora yo vengo acá y me siento por esa razón tampoco uno puede entender que ahora se le trate como se le trata lo cual es totalmente incongruente con la postura de la gente que perdió su vista como la Fabiola Campilla y fue el nombre del compañero y los otros cuatrocientos y tantos que perdieron su vista y los muertos pues no se puede conciliar tanto no se puede ser tan rastrero como dijo el compañero oyente cuando se refería a Mendoza tan rastrero que para conseguir que firmen un papel es capaz de de todo lo que está haciendo bueno si no hay si no hay entonces alguna alguna consulta Vidal por favor la palabra y ahí vamos cerrando una una reflexión más que nada es como cuando a uno se le pierde algo esto del del estallido social y el otro día tomando el metro ahí que lo comentamos en un almuerzo la semana pasada con Rodrigo y otro compañero que estamos desarrollando proyectos de investigación yo iba a hacer el transbordo en los héroes y estaban los torniquetes abiertos digamos entonces dije ah que bacán ya y pasé y después dije y por qué están abiertos entonces me devolví y y por eso hablaba de esto de que como cuando a uno se le pierde algo entonces y vi en realidad en realidad que los torniquetes estaban abiertos porque lo que había ocurrido es que los visores estaban destruidos entonces dije entonces dije bacán llegaron entonces aquí están están de nuevo entonces ya no es el subirse arriba el torniquete pasarlo ahora es otra cosa pero es lo mismo ¿me entienden? entonces por eso decía que es como cuando a uno se le pierde algo yo tenía varias preguntas en realidad seis me había leído el libro pero creo que es mejor que el diálogo acá con con los estudiantes y como ellos también lo sienten y desde su propia vivencia digamos desde su propia narrativa te han preguntado mi estimado Juan Carlos si si volvería ya a votar ahora en diciembre creo que el 17 de diciembre ¿qué haría? hay una situación que es como esto es lo que yo decía recién que vivimos un eterno presente neoliberal y que no hay solución dentro de la institucionalidad para salir del neoliberalismo porque se va a dar una paradoja muy muy horrible si ustedes quieren que significa que si el 17 de diciembre se vota en contra pierde o sea se vota en contra y gana el voto en contra pierde el actual proyecto que se está discutiendo actualmente con los consejeros pero ¿qué significa eso? significa que vuelve todo a foca cero y es decir nos quedamos nuevamente con la constitución política de 1980 reformada en el 2005 es decir fíjense usted la situación el el problema es que la derecha gana perdiendo entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? y yo el otro día lo decía en otra parte ¿no? ¿qué vamos a hacer los que pensamos que tenían que buscar alguna solución a este punto? ¿no votar? si el voto nulo crece mayormente de lo que aumentó la vez pasada que fue alrededor de un 19% crece claro que puedan haber posibilidades de que el voto nulo demuestre un descontento un enojo una rabia una molestia que exprese que no estamos de acuerdo con esa constitución ni con el proceso ah pero eso tiene que ser una votación gigantesca estimados y yo esto lo sostuve la vez pasada cuando fue el 22 lo sostuve también para este otro y lo voy a sostener de nuevo tiene que ser mucha gente por lo tanto no puede ser solamente un 20% de la población tiene que ser alrededor de un 40 45 o 50% un 60% entonces ahí cuando yo me empiezo a preguntar ¿tenemos fuerza para lograr que se vote el 60% en voto nulo? y ahí tengo mis dudas segundo si se vota muy alto ¿qué es lo que hace el sistema político el sistema electoral le interesa un bledo y así en la realidad los que votan nulo y los que votan blanco porque ellos toman los votos válidamente emitidos descuentan los los nulos y los blancos y hacen la contabilidad con respecto a los que votaron por las opciones que están señaladas apruebo o rechazo y basta que el rechazo gane por un voto gana perdón el apruebo gana y el otro mismo lo encuentra entonces estamos en una trampa en una trampa horrible si era más horrible la trampa en el en el plebiscito de entrada que yo lo dije por eso el libro que se llama ¿qué pasó con la revuelta? porque nosotros decimos ahí en el libro junto con Rafael Igor Goikovic y Kameiroaga que es otra persona que escribe en ese libro editado por el Cipsal decimos que ese es un encierro electoral que nos va a llevar a la derrota y nos llevó a la derrota nos llevó a la derrota ahora cuando se dio la la constitución de la convención yo sostuve que era necesario votar por esa convención ¿por qué? porque habría una estructura de política de oportunidades que no era la mejor de todas pero habría una situación fíjense ustedes que yo sostuve en que si votábamos todos a favor de esa nueva constitución que yo creo que toda la gente que tenía bien puesta el criterio votó por esa por eso el 38% son cerca de 4 millones y tanto de personas ¿no? claro que los otros eran 8 bastante fuerte la diferencia ¿no? estaba estaba en el hecho de que si nosotros podíamos votar a favor de eso podíamos solicitar que en el artículo el último artículo de la constitución es creo que en el 300 y tanto decía que el pueblo podía organizarse y solicitar una asamblea constituyente eso lo abría la constitución que fue rechazada pero pero dominó en algunos sectores de la izquierda algunos purismos que no es que yo estoy enojado porque no no nacionalizaron el cobre o porque no renacionalizaron las riquezas básicas es que entonces una gran confusión en esa oportunidad diría yo y esa gran confusión abrió dudas también para mucha gente y ganó el rechazo y vino este otro proceso y este proceso lo ganó nuevamente la derecha pero la derecha extrema casi y lo suyo lo republicano ¿qué tenemos que hacer el 17 de diciembre? pateamos los tableros ¿cuál es lo que sería desde mi punto de vista muy significativo? porque abriría otra coyuntura ¿votamos nulo? con el riesgo de que si votamos nulo y no logramos votar en contra favorablemente si volvemos de nuevo a la misma es que estamos en realidad en una trampa pero yo a mí la pregunta si si yo prefiero la constitución que está redactando casi y lo suyo a esta constitución reformada no hay por dónde perderse postimado porque eso sería una gran derrota para los republicanos con lo cual se podría crear las condiciones políticas electorales para recuperar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes una posición más favorable a las fuerzas progresistas porque los republicanos quedarían muy golpeados con esa situación es que cuando se derrota la derecha no hay que dejarla viva hay que golpearla de nuevo fíjense que tenemos esa experiencia la experiencia del año 64 cuando gana Frey gana con votos de la derecha eso hay que decirlo se va a las elecciones parlamentarias del 65 y se pide un parlamento para Frey gana el parlamento para Frey pero qué sucede pero sucede que el partido nacional se reconstituye rápidamente se funda el partido nacional con con la postura de con los sectores del partido liberal el partido el partido conservador y los sectores nacionalistas de Prae Chaur y de toda esa gente y quien redacta redacta el programa es el es un señor que estuvo muy ligado a esta institución después de los 80 don Gonzalo Vial Correa don Gonzalo todo el mundo le dice don lo cual refleja también esa lo inquilino que muchas veces somos y no peones yo recuerdo haber enfrentado al señor ese en la católica del pareja te acuerdas cuando me invitaron a una yo le decía a usted totalmente captan entonces el nuevo programa la nueva república la nueva república así se llama el programa del partido nacional se reconstituyó rápidamente y salieron segundos las elecciones presidenciales del año 70 o sea que la derecha tiene tiene cierta capacidad de reconstrucción rápidamente la desgracia es que la izquierda chilena no ha tenido capacidad de reconstruirse en términos de una izquierda anticapitalista pro democrática pro socialista o antipatriarcal etc la izquierda chilena se reconstruye para volverse una izquierda neoliberal que el partido socialista actualmente el PPD y esos pero no se ha podido reconstruir en esa perspectiva emancipadora fíjense un día que hoy existen más de 30 grupos de izquierda distintos fuera de la institucionalidad y todos se pelean por ABC motivo y todos quieren tener la verdad fíjense ustedes que el drama de la izquierda es tener cierto pocas votaciones bajas votaciones el señor Artés tiene nada pero no no solamente eso para Chile sino también para Argentina fíjense que mi ley puede salir presidente de Argentina porque tampoco hay una izquierda en Argentina así que este dominio neoliberal esta hegemonía neoliberal hay que tener mucho tiempo para destruirla y yo diría que la mejor racionalidad para el 17 de diciembre es a ojo cerrado con toda el problema que significa ético votar en contra pero no obtenerse ni votar nulo porque hay que detener a los republicanos eso de que día yo le agradecemos profundamente a Juan Carlos Gómez Leighton de Santiago pero también un poquito hijo de Valparaíso totalmente por ti el laberinto está instalado ahí de la historia no es cierto y de nuestros propios discursos actuales frente a lo que se nos viene mil gracias Juan Carlos por haberte tenido acá y mil gracias también entonces a los que nos acompañaron y sobre todo a los estudiantes que vinieron apasionadamente a esta sala hace tiempo que no veíamos estudiantes sentados en el suelo y eso recuerda un viejo tiempo el 67 la sala con gente sentada en el suelo está muy bien gracias a todos gracias a Ítalo gracias al profesor Ricardo por la invitación y cuando ustedes quieran aquí me encontrarán haciendo otra sala ¿estamos? y gracias por los recuerdos porteños encantados